Hoy estamos aquí para un nuevo vídeo Hola gente de youtube Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo Para el canal Esa vez hay un experimento social Que trata de que primero Me disfraza de un conejo pobre Como este que tengo aquí Y pido Una hija Una hija No se me ocurrió otra cosa Y me voy a dejar las absolutidades activadas Y entonces Después De eso me iré a otro sitio Bueno no me quedaré en ese mismo sitio Y me convertiré en un animal zafiro Y seguiré pidiendo la hija Ya veréis lo que va a pasar Que seguramente yo estoy pensando Que todo el mundo me va a enviar solicitudes Cuando me ponga el animal zafiro Así que vamos allá Ah si en caso de que manden solicitudes Me iré De ese lugar Porque si no va a empezar una discuta Y eso Así que vamos a ponernos Así que vamos a ponernos Busco y jamán de solicitud Pues como vemos De momento no hay nada Seguimos intentándolo Seguimos intentándolo Y pues como veis Nada A ver ahora A ver ahora que pasa Si me pongo El animal zafiro A ver que pasa Van a seguir ¿Qué creéis vosotros? ¿Van a seguir ignorándome O me van a poner en el más Pues vamos a ver? Pues vamos a ver Pues como ven Me seguir ignorando Ahora vamos a seguir intentándolo ¿Van a seguir? Pues como vemos El experimento Pues bueno No ignoran De las dos maneras O hay que ponerse Más famoso Esta maravilla de Adafidaki Pues seguimos Estamos intentando Conseguir hija Y como veis Nada todavía La gente ignora A los pobres Bueno algunos Algunos no Algunos le dan cosas Con el agradecimiento Especial a ese jamer A ver Voy a seguir intentándolo Pero ¿Qué pasa Si me pongo Animal zafiro Otra vez? A ver ¿Qué pasa? Mejor estoy Hablando en inglés ¿Veis? Esta anterior Me ha mandado solicitud Y ahora me manda solicitud Ay mi Dios No 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 Mi Dios No Esto no puede estar pasando No No se ha incendido Nada Ni nada Pero Habéis fijado Cuando era conejo Nadie me mandaba solicitud Y ahora de la nada Me convierto En un animal zafiro Un poquito Vita Y me dice Y todo el mundo Quiere ser mi amigo Esta humanidad Digo este ¿Cómo se diría? Animalidad Yo que sé Pero cada vez Los gamers Y animal Ya Quieren más zafiros Es cierto Y me siguen Mandando solicitud Por el Ya mi Dios No veis que Esto es un experimento Social Wey Pues bueno Esto fue todo Y nos vemos En el siguiente video Chao Y decirme más experimentos En la caja de comentarios Ahora si Bye